Honorable diputado Julito Fulcal, vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes, presidente, bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. De verdad que esta es una iniciativa que ha concitado la atención de la Nación Dominicana. Desde que aprobamos en primera lectura he estado siguiendo el curso de los comentarios que se han hecho y todos han sido positivos a favor de que esta iniciativa pueda convertirse cuanto antes en ley para contribuir con una condición tan especial que necesitan tanto dominicanos y dominicanas, no solo niños, sino también adultos. Yo quiero iniciar estas palabras felicitando especialmente a las compañeras y compañeros que integraron la comisión, pero muy especialmente a las dos colegas, Betty e Isabel, que se hicieron del proyecto, que trabajaron intensamente para que lográsemos sacar esta iniciativa y que llegaron hasta presionar para que nosotros tuviéramos hoy esta iniciativa convertida en realidad. El paso que damos hoy, que no es una ley ideal, sino la ley posible, representa un significativo salto cualitativo en la atención a esta condición de ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana que hoy, como dijo nuestro colega Fadul, no es tan contabilizado, pero que quizás son mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Quién sabe si aquí dentro de nosotros también tenemos personas con esta condición? ¿Quién sabe cuántos niños y niñas están en los centros educativos públicos y privados de la República Dominicana y todavía no se le ha descubierto la condición de autista? De tal manera que reitero mi felicitación, mi compromiso con esta iniciativa y aprovecho para llamar para que todos los diputados y diputadas, sin importar bancada, apoyemos y votemos a unanimidad esta iniciativa que la República Dominicana toda está esperando en el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente.